hola chicos problema de tanto por ciento 36 se trata de compra de medicinas quizás en el enunciado de este problema tenga que explicarte algo de la situación concreta de la sanidad en el país de origen de este problema que es españa o sea que si era el caso tendré que explicar y luego también nada pasamos a leer el enunciado dice el precio sin iva de un medicamento concreto es de 15 pesos si el iva en este caso es del 4% cuánto costará con iva esa es la primera pregunta y la segunda pregunta con receta médica sólo se paga el 40% del precio total cuánto costaría en este caso alguna consideración acostúmbrate a este impuesto sobre el valor añadido o en buen castellano sería impuesto añadido sobre el valor o sea sobre el valor de un producto en la comunidad europea añaden un impuesto impuesto añadido sobre el valor y esto es para todos los productos es cierto que el iva dependiendo de la primera necesidad que se llama o el lujo en el caso contrario estará grabado con unos porcentajes menores en el primer caso de necesidad y mayores en el segundo caso en este caso de las medicinas nos dicen que es del 4% vale y además hay otra particularidad que es la siguiente un medicamento tú puedes ir a la farmacia aquí donde te estoy hablando en españa y comprarlo motu propio decir hoy adquiere unas aspirinas medulas en la cabeza y el farmacéutico como te da te lo cobra y a correr con iva porque porque esas aspirinas consideran que no es necesario receta médica porque no es grave el consumo que se puede hacer de ellas no puede ser o normalmente no es peligroso para la salud humana hay otros medicamentos que pueden ser peligrosos topados desproporcionadamente en más cantidad de la que el médico estipule y o bien son muy arriesgados porque curando una enfermedad pueden estropear otras cosas que el cuerpo tuviera bien y eso recibe y esos medicamentos lógicamente las instituciones quiere que se haga solo bajo mandato y responsabilidad de un médico que te libra una receta y sin receta tú irás a la farmacia debe tal medicamento y dirás tiene usted receta no por miren lo sentimos no se lo podemos servir sin receta pero cuando lo haces con receta tanto si es uno de los peligrosos como uno de los no peligrosos por así llamarlos entonces normalmente el ciudadano tiene una mutua es decir una especie de aseguradora a la que tú contribuyes todos los meses con tus impuestos de forma que cuando tengas una necesidad médica ella te paga en un porcentaje de ese medicamento es decir un una un fármaco que vale bastante caro y hoy qué vamos a hacer no no tranquilo usted sólo paga el 40 por ciento el 60 por ciento restante lo va a pagar su aseguradora esa institución o esa empresa en la que usted está cotizando religiosamente todos los meses esta cotización y estas aseguradoras las hay privadas pero hay naciones donde esa aseguradora es el mismo estado tiene el mismo estado se ha hecho una bolsa especial para asuntos sanitarios en la que te coge todos los digo te coge porque te lo suele quitar del sueldo directamente o tú lo 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 agregas anualmente esa cantidad y el estado te coge de ahí esa cantidad oiga y si esa cantidad no es suficiente lo que yo he ingresado para satisfacer esta necesidad que tengo yo ahora de que me cambien de que me operen una operación costosísima de que me cambien una carrera de que son operaciones muy caras que voy a hacer yo no no usted no se preocupe esa bolsa que tiene el estado o esa aseguradora considera que juega con que unos ponentes por así decirlo contribuyentes estarán más necesitados en un determinado momento y otros menos y entonces conjuga lo que unos no necesitan en esos momentos con lo que otros necesitan más que eso es una operación mutua es decir yo para mí tú para él y todos para todos es decir muy se protegen se costean mutuamente por eso estas aseguradoras muchas de ellas reciben al principio el nombre de mutuas que sólo significa que son corresponsables todos los socios unos de otros en cuanto al gasto siempre que contribuyas menudo rollo todo para matemáticas pero claro a veces para comprender problemas de la vida real si no dominas la situación concreta de esa circunstancia que te presenta el problema mal lo podrás hacer de acuerdo bien esperemos que ya lo hayas entendido si es que no sabías así que el precio sin IVA de un medicamento concreto es de 15 pesos dice si el IVA en este caso del 4% cuánto costará con IVA por reforma fácil el precio sin IVA es de 15 y ahora viene el impuesto sobre el valor el impuesto añadido añadido el impuesto añadido sobre el valor que es del 4% en vez de ponerse así ya tenemos que ponerlo en forma de fracción 4% del valor de 15 y todo esto será el precio final o precio de venta bien fácil 4 por 15 60 60 partido por 10 perdón 60 60 partido por 100 será 6 décimos es decir 0 6 6 décimos el valor ha sido añadido en 0,6 pesos con lo que el resultado final de ese medicamento es de 15 con 0 perdón 15 con 60 15 con 60 es que en este caso no ha agravado mucho claro se trata de un valor no muy grande y de un porcentaje también sólo del 4% entonces sólo se ha encarecido se ha recrecido el precio final el 60 céntimos bien pasamos dejo sitio en la pizarra y pasamos a la segunda pregunta que te dice con receta médica sólo se paga el 40 por ciento del precio total bueno entonces si el precio total es ese final de 15,6 el 15,6 y sólo pagaremos el 40 por ciento por sectores de cálculas así directamente 40 por ciento de esto y eso es así acuérdate que lo más fácil es trabajar con fracciones os lo he dicho un montón de veces y para convertir un valor en fracción sólo tienes que ponerle el pantalón invisible que siempre llevamos que es el 1 como le decía yo a mi nieta te decía a ver cecilia ceci cecilia quieres convertirte en fracción sí ya está y se reía yo también y quizás vosotros también pero esta es la forma de convertir en fracción a todo el mundo solo dividirla por 1 porque así la dejas entera es cecilia entera el 1 es entera si pones un 2 entonces ya no entonces ya sería cecilia medios eso sería peligroso así que el 40% del precio final que es lo que tiene que pagar el consumidor que va por la receta pues será 40 por 15,6 partido por 5 con lo que el 4 este 40 con este 0 se va y queda 4 por 15,6 partido por 10 4 por 6 24 4 por 5 20 y 2 22 4 por 1 es 4 y 2 6 como tiene un decimal y era una multiplicación decimal pero al partirlo por 10 todavía todavía va a tener que correrse la coma otro lugar hacia aquí con lo que el precio final es de 6 24 pesos y tú dirás hombre eso está muy bien de pagar 15,6 a pagar sólo 6 24 bueno pero ya sabes que eso se hace mediante tu pertenencia a esa aseguradora a esa mutua donde mucha gente se corresponsabiliza en el gasto los más necesitados en un momento con los menos necesitados en otro momento y los gestores los que administran ese capital son los que tienen que estar muy atentos a si esa caja ese volumen de dinero se va manteniendo o va decreciendo rápidamente en cuyo caso te pedirán que tu contribución mensual sea un poquito mayor bueno en fin chicos clase de matemáticas y clase de estrategias sanitaria hasta ahora no 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 no